Pero le temías al critiqueo. Al critiqueo de la gente. Porque tú eres muy criticona también. No, yo no. No, tú no. Yo vayan allí mi pueblo y pregunten. Que ya me he peleado con algunas desde la primera vez que vine. ¿Y eso por qué? Y mira, y te has acostado con él y le has dado un beso. ¿A ti qué te importa? Si es mi vida, como les he dicho, pero hasta que eso importa si es mi vida. ¿En serio te han preguntado eso? ¿Han tenido la poca vergüenza? Y ahora me ven con el pepe. ¿Y qué vas, con el primero o con el segundo? Y estáis viviendo juntos. Y esto y lo otro. Pero ya va vuestra casa que yo llevo la mía. ¿Te han preguntado eso? La gente es que son... Y yo esas cosas, pues... Yo soy una persona de salir muy poquito. Mi casa, mi perrito, mis hijas, mis nietos. Me tiran mucho. Yo a la calle, no. Ni sentarme yo en el parque, en el verano, ni en el invierno, cotillear, ni hablar. Escucha, esa es como va. Mira, pues... Mira que es como va. No, no, yo no. Yo llevo mi casa. El día que tengo más ganas, hago más. Y el día que tengo menos, hago menos. Pero mi casa, y ala. Y mi vida. Que ya es mucho, ¿eh? Es verdad. Eso hay, Juan. Con poquito me conformo yo. Ya, pero... ¿Te has acostado con él? ¡Hombre! Eso ya... Es pan conmío. Eso ya es pan conmío. Es que he visto que los de Arriate estaban en un sinvivir, ¿sí o no? Es mentira, ¿es verdad? Ha costado, ¿eh? Me gusta que la gente sea sincera. Ha costado un poquillo, porque después de 11 años... Estábamos vírgenes a trover.